Vamos a encenderlo en 3, 2, 1 Ahí está señores Muy lindo está Muy, muy, muy bonito Nosotros fuimos a pedir hamburgues Y a este tipo le preguntaron Le he hecho vegetales Y estaba acá dijo No, yo soy vegetariano ¡Feliz año nuevo! Que nos vayamos a poner mayor este año Aquí está la gente abrazándose Y deseándose feliz año nuevo señores Yo ahora esto lo voy a tirar Vamos a ver cómo suena ¿Por qué no tirar un cañonazo? Así que vamos a probar esto A ver cómo suena Estamos a punto de tirar esto Vamos a ver, vamos a ver Quédense ahí Aquí tenemos los fósforos Aquí tenemos el tiro Vamos a ver, vamos a encenderlo Vamos a ver ahora Oh my God Dale Dios les bendiga mucho Estoy agradecido por este año Vamos a ver qué nos espera Para este año 2020 Yo sé que Dios nos va a sorprender Y nada Yo les exhorto a todos ustedes A que en este año Puedan ustedes Estar más cerca de Dios Así que Estas son las pilas Que les mando para este año 2020 Estoy muy emocionado de este año Porque muchas cosas buenas vienen Que se las voy a estar contando Más al paso Buenos días Feliz año nuevo Ya estamos en 2020 Recuerdo el 2019 Como si hubiese sido ayer Ah, esperen Fue ayer El día de hoy Vamos a estar haciendo varias cosas Por ejemplo Bueno Mi abuela cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Abuelita Y también vamos a Vamos a Vamos a Wow No tengo nada que hacer Se pasó de soledad Rock and roll No sé qué estás haciendo Pero es una mala idea Bueno aquí estoy ya En la casa de mi abuela Y no vinieron tanta gente Como lo esperaba Pero ya aquí estamos Ya pasó todo Lo que pasa No grabé mucho Porque no quería estar ahí Con un teléfono grabando Quería compartir en familia Eso Pero bueno Estamos aquí ¿Tú tienes novia? ¿Por qué? No soy feo Y tú señorita ¿Tienes novio? Pero si yo soy una niña Ah Hey Chócala ahí Eso es Ahí está mi madre Wow Mami Dios Dios No manuel Oh yeah Baby Suscríbete Aymaniel blog Aymaniel blog Aymaniel blog Aymaniel blog Ahí está Aymaniel blog Ahí está Melissa Que me está pidiendo fotos Porque yo soy famoso Ay cómo fue Mami Ahí está Melissa Cacareando Ah beso 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 Ya sabe Ya sabe Que es una cosa ¿Cómo que le vamos a poner la foto? 2020 2020 Sirvente Suscríbanse Ahí Me voy con la ensalada Señores miren El plato que me toca ahora Oh my god Tuve que pedir refuerzo señores Tuve que pedir refuerzo No puedo No puedo Ah mi hermana No Ellos pidieron hamburguesa Hay que pedir cosas Así Otro refuerzo Es que son muy grandes Más pudo Tuve que pedirla para llevar Ya llegué a la casa amigos Este es un año Donde se vienen videos increíbles Con Dios Por delante Vienen videos Muy 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 increíbles Así que Vamos al paso A ir construyendo Y a ir viviendo Esta aventura Del año 2020 Que yo sé Que Dios Hará cosas grandes Para este año Como él siempre Lo ha hecho Así que señores Que empiece Este año Y vamos A Darle Para despedir este video Voy a poner el video Donde mi prima Se despide Que ella quería hacerlo Así que le di ese placer Vamos allá Bueno y hasta aquí La aventura de hoy No olvides suscribirte Comparte Dale like Si te gustó Y no olvides dejarle En la tozita de los comentarios Que Cuál fue tu mayor experiencia En esta navidad Y qué expectativas Tienes para este año 2020 No olvides suscribirte Nuevamente lo digo Eh Dios te bendiga Dios te bendiga Y bye bye Bye